Muy buenas, ¿qué tal? De una manera y bueno, pues gente, hoy vamos a ver un... un musical de estos, de los bloques musicales de Marshmallow ¿vale? Ya sabéis que yo subí un tutorial de cómo hacerlo en versión básica, pero este hombre, al parecer, lo ha hecho en versión tocha, ¿no? Bueno, he visto un código por ahí, por Reddit y dije, bueno, pues vamos a ir a probarlo, porque... ¿por qué no? Estoy viendo que por aquí... No se puede pasar, ¿no? Vale, ok, pues... Vamos a darle a Inicio al Juego que sé que no hace falta, pero... ¿por qué no? ¿por qué no vamos a darle? Ya que está ahí y aparece el mensaje todo el rato y no quiero que aparezca. Pues bueno, vamos allá, tenemos 10 minutos pues nada, vamos allá, a ver qué tal. ¡Suscríbete al Juego! 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 ¡Increíble! ¡Sí, señor! Si pasa por aquí... ¡Oh! ¡Wow! Bueno, pues tenéis el código en la descripción si queréis probarlo y... ¿Y eso? ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Me ha gustado! ¡Sí, señor! Le doy un... Le doy un 9 de 10 Porque hay algunas notas... Hay una parte que no me sonaba mucho la canción Pero está bien, hasta... Un 9 de 10 ¡Wow! Me gusta, me gusta ¡Sí, señor! Bueno, pues nada A la descripción os dejo el código por si lo queréis probar En el título creo que también lo dejaré Un saludo y nos vemos ¡Chao!